TINGOMARÍA Durante tres días, Tingo María, una pequeña ciudad ubicada en la selva peruana, se convirtió en un verdadero laboratorio para el aprendizaje de abonos orgánicos. Más de 100 pequeños productores de diversas cooperativas agrarias peruanas y reconocidos visitantes del exterior llegaron para participar en el primer encuentro internacional de experiencias en abonos orgánicos. Una reunión que permitió compartir y entender más de una tecnología que viene revolucionando la forma de hacer agricultura orgánica. Se trata del uso de microorganismos eficientes y de montaña. Esta reunión o de repente, este evento, es intercambio de experiencias. Queremos conocer qué están haciendo en sus cooperativas, qué están haciendo en su organización, qué están haciendo con sus productores. Y eso es lo que de repente nos ha albergado en este momento. Bueno, en los dos años que venimos produciendo estos abonos, hemos tenido ya resultados muy visibles. La cooperativa agraria cafetalera La Divisoria fue la anfitriona del encuentro. Esta organización viene utilizando desde hace dos años el sistema de microorganismos eficientes para elaborar sus abonos orgánicos, incrementando así notablemente la productividad de sus campos. Y fue esa experiencia la que vinieron a conocer más de 100 pequeños agricultores de todo el Perú, Ecuador, Colombia y Uganda. Este trabajo orgánico con microorganismos solamente ha visto esto en Latinoamérica. En Uganda no es muy común. Aquí el compostaje solamente dura 15 días. Esa es una de las cosas muy claves que he aprendido en este encuentro. Los materiales dentro del compostaje no es una regla de usar netamente cascadilla, acerrín o estiércol netamente de cuyo. Tenemos que usar en función a lo que tenemos en nuestro campo. Hay que adecuarnos a la realidad. Este abono lo preparamos el día sábado y hoy día vamos a voltearlo para que ustedes puedan ver y en el proceso puedan estar haciendo preguntas y cualquiera de los técnicos lo van a estar respondiendo. Lo más importante del evento fue que se desarrolló en el campo, en las parcelas de los pequeños agricultores, quienes prepararon paso a paso los abonos orgánicos, explicaron la variedad de ingredientes que se pueden utilizar, respondieron preguntas y dieron consejos. Fueron tres días de aprendizaje y participación. Algunos se animaron a preparar por sí mismos abono orgánico y otros incluso se atrevieron a probarlo para demostrar que se trata de abonos saludables y sanos. Lo hago en son de broma siempre en mis charlas porque siempre hay vendedores de químicos ahí algunos y con tiendas de químicos. Entonces les hago la prueba, cuál de los vendedores químicos se toma una cucharadita de los microorganismos o de los químicos que ellos venden para ver que está bueno. Entonces usted vio que ayer probamos eso y no pasa nada. Para mí ha sido una experiencia fabulosa. Llevo muchos insumos, muchos resultados que aquí ya han obtenido para difundir, para replicar allá en nuestra tierra, nuestros agricultores, como que estaban creyendo y no creyendo. Pero ahora yo llevo ya resultados incluso, o sea, experiencias ya vividas, observadas por mi persona, entonces voy a tener más fundamentos para decirles hagamos los compañeros que esto funciona. No es una mentira, sino que es una realidad. Yo creo que durante este evento, tanto en el primer día con las presentaciones como en la práctica, en el campo, en los dos siguientes días, hemos visto que realmente hay mucha gente, muchos productores que realmente creen en la técnica y quienes ya lo han aplicado ya ven los resultados. Entonces para mí fue muy bueno ver a la gente tan entusiasmada con la técnica y con tanta motivación que al menos te da el sentimiento como programa que estás apoyando algo bueno. Vamos a trabajar con los productores en África para ver que este modelo, ellos se pueden utilizar lo que ellos tienen en las fincas y aplicarlo en las fincas y tener plantas que están sanas. Y así, después de varias exposiciones, demostraciones y visitas, los participantes regresarán a sus organizaciones para contar que existen nuevas tecnologías para aumentar la productividad en el campo, ser orgánicos y cuidar el medio ambiente. Este encuentro es apenas el inicio de lo que debe ser un gran paso para mejorar la agricultura orgánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!